Muy buenas noches a todos, qué rico tenerlos hoy día conectados y esta es una llamada especial porque hoy día estamos con una persona que en lo personal es un gran amigo, hemos co-creado muchísimas cosas en el mundo cripto, hemos tenido una de las visiones más a largo plazo y yo te podría decir que desafiantes también, que es justamente crear la comunidad de personas libres a través del mundo cripto. Cada uno se ha estado desempeñando en sus diferentes áreas, brillando en sus diferentes áreas y estoy muy contenta de hoy día tener a un gran profesional, a un gran amigo y una persona con grandes éticas, resultados y mucho también cariño y amor que siempre está entregando a la comunidad. Así que Fernando, la sala es toda tuya y muchas gracias por hoy día darte el tiempo de tu ajetreada agenda de estar acá. La verdad es que está bien ajetreada la agenda últimamente. ¿Cómo estás Cavi? ¿Cómo estás comunidad? Muy buenas noches. Por acá estamos con un día bien lluvioso, acá en la Crypto House, acá en Linares, séptima región del Mau, que ha estado lloviendo desde ayer hasta ayer aproximadamente, así que acá estamos en la Crypto House, estamos acá al ladito con una estufa encendida, con un cafecito en la mano, así que acá estamos acompañando a la comunidad para poder entregarle todo este conocimiento técnico que vamos a estar viendo en los próximos 45 o 50 minutos aproximadamente. ¡Esa, mi hermano! ¡Buenísimo! Saludos por ahí Nacho, y igual voy a prender estufa ahora. Sí, está un poquito helado, está un poquito helado a la lluvia, pero acá estamos siempre aportando muchísimo valor. Oye, muchísimas gracias Cami y Nacho siempre por estar construyendo. Esta fue una visión hace unos cuatro años atrás aproximadamente, cuatro o cinco años atrás. De hecho, las primeras sesiones que hacíamos de cripto éramos como 10, 20 personas conectadas. De las 20 personas conectadas sabíamos dos o tres personas lo que era un poco cripto, entendíamos un poco lo que era Bitcoin y lo que era una Wallet, era todo lo que sabíamos. Y, de hecho, el primer seminario presencial que hicimos fue en Chillar en una sede, en una sede, literal, una sede, como una especie de junta de vecino. Y allí hicimos como una especie de primer bootcamp de criptomonedas que asistieron aproximadamente algo así como unas 15, 18 personas aproximadamente. Pero soñando en grande, exactamente. Siempre con la visión de soñando en grande, soñando en grande. Que debemos hacer la comunidad más grande, más poderosa y obviamente estar influyendo sobre la mayor cantidad de personas libres utilizando criptomonedas. Saludos por allá, Catalina. Perfecto, buenísimo. Oye, coméntame, ¿de qué parte del mundo se vienes conectando? Coméntame ahí a través del chat. ¿De qué parte del mundo te vienes conectando? Y, además, esta Masterclass, o más que Masterclass, es una capacitación específica sobre un tema bien específico también, más que la redundancia, sobre esto que tiene que ver con la CMF, con Ley Quinte, con una noticia que dio mucho revuelo la semana pasada y que obviamente vamos a estar analizando en profundidad en esta sesión. Buenísimo. Catalina por ahí nos saluda. Excelente. Desde Temuco, por allá. Mari Lavarca, ¿verdad? No, no, no. No es Mari Lavarca. M.R., más, Mari Barahona, mi colega. Estuvimos hablando ayer, de hecho, cariño a Mari, de hecho, aquí traigo parte de la información que estuvimos conversando el día de ayer. San Bernardo City, buenísimo. Talca por allá, en la ciudad de Los Completos, en la Florida, perfecto. De Puente Alto por allá, Nathalie, perfecto. Desde Pucón, Feña, buenísimo. Excelente, desde Pucón. Pucón es cerca de Temuco, de hecho, estaban en Pucón. Son bonitos. Muy, muy bonitos. Algo así como el Viña del Mar, pero del sur de Chile. Muy bonito. Muy, muy bonito. Oye, ¿les parece entonces si les paso a compartir esto? Sí, es muy bonito Pucón. Estuve por allá en mis tiempos universitarios cuando había mucha más energía. No había tanto recurso económico, pero sí había mucha energía. Me acuerdo que tomé una mochila, un par de ahorros que había tenido, y me fui a recorrer el sur. Haciendo dedos, arrendando en camping, etcétera. Ahí estuvimos en nuestra juventud recorriendo el sur de Chile. De hecho, recorrimos gran parte de Valdivia, El Sorno, Temuco, Pucón, etcétera. Todo bien entretenidos a eso. Oye, Comunidad, entonces, sospechosamente se empieza a regular lo que podemos decir en redes sociales cuando Banco Estado hace alianza con el registro civil y el Banco Central reactiva la serie de C. Oye, Nacho, de entrada, con una teoría conspirativa que tiene mucho sentido, pero eso es para otra llamada, exactamente, sí. Eso es para otra llamada, claramente para otra llamada. Oye, entonces, mira, les voy a mostrar acá, esto es algo que con Nacho frecuentemente veníamos hablando. Y, de hecho, las personas que se vienen conectando regularmente también en las sesiones del día miércoles para el sistema de Mind, también lo veníamos hablando hace bastante tiempo. De hecho, recuerdo que uno de los primeros eventos presenciales que hicimos en Santiago de Chile, ya estábamos hablando de esto, de Ley Fintech. Que, de hecho, recuerdo que anunciamos la publicación de la ley con anticipación. Entonces, hicimos el seminario anteriormente y la ley se publicaba como con siete días posteriores. Y nosotros ya estábamos hablando de Ley Fintech, que estábamos hablando de que había un órgano fiscalizador, de que iba a haber un poco más de rigurosidad en cuanto a los impuestos digitales, etc. Es un tema que ya venimos abordando hace unos dos años aproximadamente y que hoy día ya tiene las primeras repercusiones de forma ya oficial. Y quiero empezar con la polémica, con la farándula, con el SQP probablemente de... Con el SQP del mundo que he visto o finalmente de los activos financieros digitales. Pasa que la semana pasada circuló esta noticia que dice que los influencers que brindan recomendaciones financieras deberán registrarse como asesores de inversión. Esto es un titular directamente de la presidenta de la Comisión de Mercados Financieros de acá de Chile. De hecho, ahí tienen su foto, etc. Y algunas puñas que vamos a revisar a continuación sobre los dichos, sobre lo que dijo efectivamente, sobre lo que implica todo esto, etc. Nathalie se ríe ahí. ¿Alguien vio esta noticia? Que me comente, conocí por favor a través del chat. ¿Alguien la vio la semana pasada? Que me comente ahí, conocí a través del chat. ¿Sí? 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 Marco, pareja centralizada, Nathalie, perfecto. Ya, buenísimo. Me imagino que están en boca últimamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá rescato parte de la cuña que dijo la presidenta de la Comisión de Mercados Financieros, Solange Bernstein, que en este caso dice algo bien acertado acá, que creo que tiene mucho asidero en el contexto que estamos viviendo, que dice que, y acá textual, en la cuña que publica acá Bio Bio Chile, dice, dibujar la línea entre lo que es recomendación de inversión, que ahora lo vamos a analizar de forma legal, educación financiera y publicidad, no es tan fácil de hacer. Y concuerdo completamente. Porque son tres conceptos completamente distintos. De hecho, en el TikTok que publiqué la semana pasada, también de alguna forma lo voy desmenuzando. Una recomendación de inversión para efectos legales y para efectos publicitarios, incluso en redes sociales, una recomendación de inversión sería, por ejemplo, cámbiate de este fondo a este fondo de inversión. Esto es derechamente una recomendación de inversión, porque le estás diciendo a un público indeterminado a través de tus redes sociales o cualquier página web, que este segundo fondo está rentando más que el primero. Y eso, derechamente, es una recomendación de inversión. Y también aterrizo, voy a aterrizar algunos ejemplos que no los quise decir de forma pública, sino que quise hacerlo en estos espacios un poco más en profundidad y también teniendo el nivel de conciencia de las personas que se conectan acá, es que si tú hoy día, derechamente, de hecho, no hoy día, a contar de la traen vigencia de la ley, que es el 12 de julio, ¿ya? Si tú a contar del 12 de julio, haces este tipo de marketing, por ejemplo, en que dices un banco en un depósito a plazo te renta un 4% anual y una granja de rendimiento te entrega un 4%, pero mensual, es conveniente que cambies tu dinero de acá a acá. Eso, derechamente, adivinen qué es lo que es. Coméntame, por favor, otra vez en el chat. ¿Qué crees que es? ¿Tú crees que es una recomendación de inversión lo que estás haciendo en tus redes sociales? Es una recomendación, exactamente. Es una recomendación, porque abiertamente le estás diciendo a un público indeterminado, como lo señala la ley, es que tú abiertamente le estás diciendo a la persona, oye, cámbiate de quizás un depósito a plazo en un banco y cambia tus fondos a una granja de rendimiento, que te va a rentar este porcentaje de rentabilidad. Eso, derechamente, es una recomendación de inversión. Abrirle los ojos a las personas, pero sí es una recomendación. Exacto. No hay duda de aquello. O sea, no hay una forma en que yo te pueda decir, oye, eso podría ser interpretable, no es una recomendación. Eso es una recomendación de inversión. Es un mensaje directo de lo que se debe hacer. Exactamente. Exactamente, David. Es un mensaje directo de lo que se debe hacer. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos tres ítems, o tres pautas, o tres focos, que son bien distintos unos de otros. Que por una parte está la recomendación de inversión, que es lo que te acabo de mencionar. Otra cosa distinta es hablar de educación financiera, que de hecho, la propia presidenta de la Comisión de Mercado Financiero dice que educación financiera es algo completamente distinto. Por ejemplo, si yo hablo de, no sé, una tabla de Excel para poder llevar tus gastos mensuales. Eso es una educación financiera pura y dura. Recomendar un libro, por ejemplo, de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo. Eso es educación financiera. Entregar algún tip de ahorro, etcétera. Eso es pura y dura educación financiera. Eso, por supuesto, no va a requerir una inscripción en la CMF. ¿Ya? No va a requerir una inscripción en la CMF. Y además, la publicidad, ¿ya? Y acá también hay que acotar a qué es lo que se atiende por publicidad, qué tipo de publicidad, etcétera, también va a ser objeto de discusión, una vez que ya entre en vigencia esta ley. Muy probablemente, al menos la visión, y de hecho conversábamos ayer con Mari, para una integrante de la comunidad de ustedes. Aprovechen ahí a Mari, que también es abogada de profesión. Conversábamos ayer y discutíamos un poco este tema, y decíamos con Mari, oye, en realidad esto, si bien va a entrar en vigencia la ley el 12 de julio, pero queda mucho por interpretar todavía. Y de hecho Mari me decía, oye, ¿pero qué son influencers para la ley? ¿Qué son influencers? Es una persona que tiene más de una cierta cantidad de seguidores, es alguien que frecuentemente se dedica a esto de forma profesional, es alguien que tiene una empresa montada atrás, es alguien que recién paró un Instagram, por ejemplo, y empezó a hablar de inversiones, y que ni siquiera tiene un seguidor, que es un influencer, ¿ya? Entonces, todo este tipo de cosas, pasa que en el ecosistema legal, luego de que entre en vigencia una ley, después viene el otro proceso, de ver cómo se refleja la ley en la práctica, y de ahí viene una serie de interpretaciones, ¿ya? Así que no todo está dicho, no todo está dicho, ¿ya? Pero y si hablo de qué es Bitcoin, eso es, derechamente, educación financiera también, qué es un Bitcoin, qué es una red blockchain, qué es un blockchain, derechamente, por ejemplo, contar una anécdota de Bitcoin, eso es derechamente educación financiera, no es una recomendación de inversión, ¿ya? No es una recomendación de inversión. Coméntame, por favor, a través del chat, si se entiende hasta acá, la dinámica que estamos teniendo, inicial, ya pasamos por el contexto del Cawin, digámoslo como el buen chileno, del SQP, de lo que significó esta noticia, y por otra parte, los dichos de la presidenta de la Comisión de Mercados Financieros que ya estamos separando tres ítems de interpretación. Y ahora vamos a revisar específicamente lo que tiene que ver con la recomendación de inversión. Acá ya nos adentramos a la recomendación de inversión que va a ser el fuerte de esta capacitación. Sí, 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 sí. Oye, varias personas conectadas. Felicidades. Felicidades a todas las personas que se vienen conectando a esta capa de legalidad y también de inversión. Preguntas. Y si hablo de cómo ganar ingresos con X herramientas financieras, también, eso sería una recomendación de inversión. Porque ya estás induciendo cómo ganar dinero. La industria del dinero es una industria muy delicada. Es una industria muy delicada. La industria del dinero es una industria muy delicada. Y de hecho, históricamente se han generado guerras o etcétera a causa del dinero. Y pasa que hoy día también los órganos de fiscalización, etcétera, comenzaron a hacer todo este ecosistema. De empezar a regular o etcétera. Ahora, Nacho pregunta ahí y dice, ¿El Bitcoin pasó de cero punto tanto a 73 en 15 años? Ya, eso no es una recomendación de inversión. No sería, o al menos bajo mi punto de vista, no sería una recomendación de inversión. Ahora, hay algo en la ley que dice que aquella persona que frecuentemente utilice cualquier medio de comunicación para entregar información ya se considera una recomendación de inversión. Por tanto, va a quedar muy al criterio de lo que la propia Comisión de Mercados Financieros entienda por recomendación de inversión lo que además el servicio de impuestos internos entiende por recomendación de inversión y en conjunto también con algunos organismos públicos de fiscalización, por ejemplo, la Tesorería General de la República, etcétera. Ya, entonces, bajo mi punto de vista y sabiendo un poco cómo funciona la teoría de la interpretación legal, yo diría que estas dos cosas que nos preguntan acá, tanto parejas descentralizadas y Nacho, yo diría que rayan más hacia una recomendación de inversión por la frecuencia en la que tú vas a estar hablando en tus redes sociales. Yo creo que ahí también va a haber otro parámetro de interpretación de la frecuencia en la que tú hablas en tus redes sociales, más allá de si hablas cierto tópico o no. Y eso, por supuesto, va a quedar a criterio de la Comisión de Mercados Financieros que probablemente vaya a emitir algunas circulares al respecto. Ahora, vamos a profundidad y si van teniendo preguntas y me van comentando a través del chat, esas son las penas, todavía no. No, no quiero asustarnos con las penas todavía. Acá, quiero darle un poco de contexto, ¿ya? Quiero darle un poco de contexto antes de ir avanzando con lo más técnico. ¿Ya? Pasa que todo, todo país, toda potencia, ¿ya? Tiene un organismo de fiscalización del dinero. Todos los países tienen uno. Independientemente de cómo se llamen, independientemente del nombre que tengan, las facultades que tengan, etcétera, todos tienen un organismo que regula el dinero y por lo tanto las instituciones o las personas que manejan el dinero. En el caso del contexto de acá en Chile, tenemos a la Comisión de Mercados Financieros, que es el organismo público encargado de poder regular todo este tipo de materias. Y este organismo además tiene una serie de facultades que tienen facultades de emitir dictámenes, emitir normas de carácter general, emitir también ser objeto de fiscalización por parte de la Comisión de Mercados Financieros, etcétera. ¿Ya? Una serie de facultades públicas que por ley ya tiene la Comisión de Mercados Financieros, dentro de los cuales están todas estas de acá, las que están aquí en pantalla. ¿Ya? De hecho, se las voy a dejar para que ustedes puedan revisar con mayor profundidad cuáles son las facultades que tiene la Comisión de Mercados Financieros, cuáles son quizás las posibles fiscalizaciones que le pueden hacer a ustedes en calidad de ciudadano, incluso influencer, etcétera. ¿Ya? Y obviamente ahí va a estar toda la información de forma pública para que puedan revisar. Y en este contexto es que la ley Fintech, y es la ley que les anunciaba al inicio de la sesión, esta ley Fintech no es menor que se publique una ley Fintech en un país porque trae aparejada una serie de repercusiones. Y en el caso particular de acá de Chile, esta ley Fintech lo que viene a promover es por una parte la fiscalización de todas las empresas que regulen dinero o que tengan dinero o que reciban dinero. por ejemplo, una empresa de tokenización de bienes raíces debe estar inscrita también en un registro que lleva la Comisión de Mercados Financieros. Un asesor de inversión que es lo que estamos viendo acá también debe estar inscrito en la Comisión de Mercados Financieros. Un exchange también lo mismo, una casa de cambio, lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, esta ley Fintech viene a entregar transparencia legal para todas las personas que hacen una actividad comercial con el dinero indistintamente cuál sea el tipo societario que utiliza, ya sea una empresa, ya sea como persona natural, ya sea como quizás como un corporativo más grande como un exchange por ejemplo, etcétera. Bien, y entrega una serie de, obviamente, de facultades a todos estos organismos para poder fiscalizar a todas estas empresas y además a los ciudadanos o a las personas que de forma natural, como personas natural, hagan alguna prestación de servicio de estas características, ¿ya? Eso es lo que viene a entregar esta ley Fintech y de paso, ¿ya? Y de paso, también obviamente entrega una suerte de regulación de qué es lo que significa criptomonedas, por ejemplo, qué es lo que significa un activo financiero y pasemos también de este paradigma de que las personas hace dos o tres años atrás pensaban que las criptos y todo el ecosistema blockchain eran una estafa. Hoy día las personas cuando ya empiezan a entender que hay una ley de por medio de que ya lleva prácticamente dos años desde la publicación y la entrada en vigencia hasta la fecha, la gente entiende que cuando ya hay una ley de por medio y además el Estado está recibiendo interés, está recibiendo impuestos, está recibiendo ganancias en base a estas utilidades de las criptos, es que entiende que esto ya deja de estar del lado oscuro que hace unos años atrás el común de las personas pensaban que las criptomonedas eran derechamente de una estafa. Hoy día ha cambiado ese paradigma también gracias a esto. De hecho, hemos empoderado mucho a las personas, a la comunidad en general mostrando este tipo de cosas, ¿ya? Mostrando las leyes, mostrando este tipo de cosas porque obviamente le entrega un mayor grado de confianza. Pero así, como entrega un mayor grado de confianza, viene la otra parte que no a muchas personas les gusta. Y acá me quiero detener un poco. No a muchas personas les gusta. ¿Por qué? Porque entra la fiscalización, porque entra a pagar el impuesto, porque también hay que regular empresas, hay que pagar aranceles para poder estar inscritos dentro de estos registros, para poder operar efectivamente como asesor financiero, por ejemplo, para poder dar una recomendación de inversión a través de redes sociales, etc. ¿Ya? Entonces, si bien te entrega seguridad, estabilidad y una regulación de por medio, también conlleva esto de acá, conlleva una labor también ciudadana de empezar a hacer ciertas responsabilidades que por ley hoy día debemos hacer sí o sí. ¿Ya? Muchas personas desde el punto de vista un poco más liberal, quienes les gusta mucho el tema regulatorio, etc. Incluso me atrevería a decir que Nacho puede ser un poco de esa escuela. Querrámoslo o no, vivimos en un ecosistema que nos regimos por reglas y querrámoslo o no, estas reglas vienen determinadas por poderes fácticos que son los gobiernos, las cámaras de diputados, el Senado, etc. Querrámoslo o no, funciona de esta forma. Ahora, lo que siempre entrego como recomendación y el consejo que sí o sí los puedo entregar es que nosotros no podemos cambiar las leyes, pero sí podemos interpretarlas y sí podemos utilizarlas a nuestro favor. Creo que en más de alguna oportunidad han dicho esto. Nosotros no tenemos la facultad para poder cambiar una ley, imposible, pero sí podemos interpretarla y asesorarnos muy bien y además utilizarla a nuestro favor. Eso sí lo podemos hacer y esa es la capacidad de adaptación que tiene cada persona y por eso es súper importante la información que manejamos hoy día. Muy, muy importante. Coméntame por favor a través del chat. Sí, se entiende hasta acá el ecosistema, lo que estamos viviendo hoy día, las oportunidades que hay en torno a esto y esta capacidad de adaptarse frente a un ecosistema que prácticamente es imposible que nosotros podamos manejar ese tipo de cosas, pero sí nos podemos adaptar. Creo que hay una duda arriba que me quedó pendiente. David dice, esto puede ser una oportunidad. Estoy de acuerdo en eso. De hecho, ahora voy a pasar a explicar por qué es una oportunidad todo esto. Para que sobresalgamos con información verídica por sobre quienes mienten o intentan estafar. Totalmente de acuerdo hasta acá. Ya que la información que manejamos nos da una ventaja para poder hacer marketing con ese criterio. ¿Sería acertado este pensamiento? ¿Qué crees tú de ahí? ¿Qué crees tú? En base a lo que ya hemos estudiado e incluso bajo tu criterio propio, ¿qué crees que es lo mejor? ¿Vendría que ser una oportunidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí es una oportunidad. Pero conlleva esto que les estaba mencionando acá. Conlleva algunas responsabilidades como ciudadano. Esto aplica a estas personas que den recomendaciones por TikTok. Así es. Todo medio digital que sea de carácter masivo a un público evidentemente va a ir dirigido hacia ellos. Hay que saber las reglas del juego para ganar. Exactamente. Me siento censurado. Yo creo que sí, dice David. Yo también creo que sí. Yo también creo que sí. Es mi humilde opinión. Es mi humilde opinión en ese sentido de que yo veo más bien una oportunidad en todo esto. Ahora, vamos acá entonces. Esto es la ley específica específica y de hecho se las voy a copiar acá para que la tengan ustedes y la puedan incluso leer. Sé que hay mucho tecnicismo de por medio pero se pueden entender algunas cosas y además porque van a tener la primera fuente. Cuando les pregunten sobre esto ustedes van a poder al menos responder y tener el texto al menos en el PDF por ejemplo. Y esto es lo que va a entrar en vigencia. ¿Ya? Esta es la ley que va a entrar en vigencia ahora el 12 de julio. Dice regula la asesoría de inversión. Esta es una norma de carácter general. ¿Ya? Voy a saltarme el número y todo ese tipo de cosas. Que fue publicada ojo esto fue publicado el 13 de abril del 2022. Esto ya se sabía de forma previa. Claro ahora a raíz de la publicación de la de la noticia y todo ese tipo de cosas obviamente fue un poco más visible. Pero esto si se fijan fue publicado el 13 de abril del 2022. Hace dos años atrás. Y de hecho en la consultoría me refiero a criptoabocacía esto es un poco para la interna les cuento esta historia. Lo que pasa es que nosotros tenemos un equipo de investigadores. Hay contadores abogados e informáticos. Y nosotros a inicios de año nosotros además tenemos un curso de tokenización inmobiliaria y pasa que las personas con las cuales trabajo y conforme del equipo de la consultoría de criptoabocacía nosotros a inicios de año tuvimos que entregar una asesoría para una empresa una empresa de acá de Chile justamente de tokenización inmobiliaria que nos pidieron necesaria. Entonces empezamos a leer la ley más en profundidad y empezamos a ver una serie de normas de carácter general y empezamos a descargar todos los archivos y empezamos a revisar todos los antecedentes que habían por parte de la Comisión de Mercado Financiero e incluso pedimos información a la Comisión de Mercado Financiero para poder interpretar las leyes que se habían publicado en ese momento. La Comisión de Mercado Financiero se puso en contacto con nosotros con nuestra consultoría nos entregó la información y nos entregó una suerte de explicativo de qué es lo que implicaba la ley y qué es lo que no implicaba la ley en materia de asesorías de inversión y además empresas que hoy día se dedican a la intermediación de activos digitales y nosotros a inicios de año nos dimos cuenta de esto. Si mal no recuerdo creo que fue entre enero y febrero aproximadamente con el equipo de trabajo nos dimos cuenta de hecho con uno de los colegas con los que trabajo empezamos a comentar y dijimos cresta literal fue de esta forma cresta vamos a tener que inscribirnos y vamos a tener que acogernos a esta norma de carácter general empezamos a leer los requisitos todo ese tipo de costa e incluso vimos la posibilidad de poder pagar un curso que te habilita incluso para poder postular a alguna empresa como gerente porque para ser gerente de una empresa que se dedica a la intermediación de activos financieros necesitas la aprobación de un curso y te lo habilitas por una cierta cantidad de tiempo y eso te habilita para poder ser gerente por ejemplo de una empresa de intermediación de activos puede ser gerente de un exchange de una empresa de tokenización inmobiliaria etcétera y nosotros de ese tiempo de inicio de este año nos dimos cuenta de esto no lo quisimos hacer público por una cuestión de que podía pasar un poco viola como decimos acá en Chile pero ya derechamente con todo esto de la publicación de la noticia que salió etcétera ya esto ya se hizo muy visible sobre todo en redes sociales llegó a instancias de los influencers de acá en Chile y lo empezaron a visibilizar en tiempo récord en sus redes sociales y esto es algo ya más que sabido por toda una comunidad ya les cuento esa anécdota para que sepan que esto no es tan solo de ahora sino que esto data del 13 de abril del 2022 hace dos años atrás y fíjate acá este es un registro de asesores de inversión y acá vamos a leer algunos párrafos y esta es la parte quizá un poco más tediosa pero la que les va a dar el sustento técnico para poder entender todo esto dice para realizar voy a ampliar un poco acá ahí para realizar de manera habitual en Chile recomendaciones realizadas con la inversión de instrumentos financieros de cualquier especie por cualquier medio y dirigidas a un público en general creo que alguien por ahí me preguntaba si esto también iba dirigido a TikTok por supuesto la ley contempla específicamente que sea a través de cualquier medio cualquier medio incluso un Zoom ¿ya? dirigidas al público en general que es el objetivo de las redes sociales que sea el público de carácter general o a sectores específicos de él las personas naturales y jurídicas ¿ya? personas naturales soy por ejemplo yo Fernando Tapia yo soy una persona natural persona jurídica es por ejemplo una empresa eso es una persona jurídica ¿ya? que no sean bancos compañías de seguros reaseguros intermediarios de valores etcétera y todas las empresas que ya están reguladas para este efecto deberán fíjate acá continúa acá deberán estar previamente inscritas en el registro de asesores de inversión que lleva esta comisión quienes realicen actividades o servicios de proyecciones de precios de activos así como análisis económicos y financieros y acá lo voy a aterrizar un poco al ecosistema de Mind esto es súper importante fíjate acá quienes realicen actividades o servicios de proyección de activos ¿les suena proyección de activos o les suena análisis técnico en TroidinView con algún broker operando en una plataforma operando por ejemplo en 1, 2 o 3 minutos ¿qué creen que es eso? ¿creen que se encuadra dentro de esto? ¿creen que se está realizando una actividad de servicios de proyección de activos? ¿o creen que se está haciendo análisis económico y financiero cuando se hace por ejemplo una máster de opciones binarias? ¿creen que se está haciendo lo que está describiendo la ley acá? la ley no está en la sala la ley se hizo toda una serie de mesas de trabajo desde el año 2016 hasta la fecha por tanto todas las actividades comerciales que se hacen acá en Chile ya están investigadas probablemente la comunidad de Main y todas las comunidades que existen acá en Chile ya estén más que investigadas muy probablemente por eso la ley es muy específica en describir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no y además obviamente también hay un proceso investigativo de las empresas que vienen operando los exchanges etc ¿ya? ¿cierto? binarias ¿cierto? señales señales de inversión ¿cierto? por tanto continúo con el párrafo quienes realizan actividades o servicios de proyecciones de precios de activos así como análisis económicos y financieros que no incluyan recomendaciones relacionadas con la inversión de instrumentos financieros de cualquier especie no estarán sujetos a la obligación de inscripción en el referido de registro ¿ya? entonces y además acá ¿qué es lo que pasa? la inscripción va a tener que contener una serie de cosas individualizarte entregar por ejemplo tu identificación nombre completo tu pasaporte nacionalidad domicilio un teléfono de contacto etc ¿ya? y aquí está el proceso de cómo poder hacer la solicitud etc que todo ese tipo de cosas me las pueden preguntar por interno no quiero entrar en el detalle las obligaciones acá están las obligaciones qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer de hecho fíjate acá la ley es tan rigurosa que dice además el asesor deberá llevar un registro de las recomendaciones efectuadas el cual contendrá como mínimo las fechas que se realizó la recomendación y la identificación de él o los clientes a las que fueron dirigidas o en su defecto la indicación de la recomendación que fue difundida a personas indeterminadas o a través de medios masivos de hecho acaba de tener que quedar un registro de al menos cuatro años para atrás van a tener que llevar un registro de esto de qué recomendaciones hiciste en tu histórico de recomendaciones porque en algún momento puede que una persona vea un Reels tuyo y lo haya visto quizás con un desfase de dos años y vio un Reels hace dos años atrás y puede que potencialmente la Comisión de Mercados Financieros te pida información respecto de todo el historial de recomendaciones que tú has hecho por ejemplo entonces hay una serie de cosas que hay que hacer acá y esto es lo que les comentaba la acreditación de los conocimientos de los asesores de inversión esto es lo que les estaba comentando acá las personas naturales inscritas en el registro de asesores de inversión o quienes efectúen recomendaciones de inversión para una persona jurídica para una persona jurídica que era lo que les estaba comentando por ejemplo si tú quieres ser gerente quieres ser claro puedes ser gerente de un exchange por ejemplo que frecuentemente implique dar recomendaciones de inversión tienes que además acreditar los conocimientos que tienes porque no es tan solo entregar una recomendación porque sí sino que tú debes acreditar por qué estás entregando esa recomendación de inversión y cuáles son los conocimientos técnicos tradicionales que te habilitan para poder estar entregando esa información ¿ya? y acá está por ejemplo fíjate la misma obligación se acreditará y será exigible a quien esté encargado de resguardar los algoritmos que sean diseñados e implementados de manera que los resultados sean siempre coherentes y guarden relación con las necesidades y las expectativas manifiestamente por el cliente en el caso de las recomendaciones automatizadas esto particularmente quizás no lo han vivido ustedes en carne propia pero hace un tiempo atrás yo diría que un par de unos cuatro o cinco meses atrás aproximadamente nos llegó un cliente les comento algunas anécdotas para que no sea tan tedioso leer solamente la ley llegó un cliente y por eso la ley también revisó esto de los algoritmos ¿ya? aquí señalan los algoritmos que están diseñados para poder predecir el futuro de los precios por ejemplo un algoritmo que puede ser una app puede ser un sistema con inteligencia artificial un aplicativo externo etcétera ¿ya? todo ese tipo de aplicativos que te ayudan para poder predecir en los movimientos del mercado ¿por qué se implementó esto por parte de la ley Harmonix por ejemplo claro Harmonix por ejemplo la persona que está detrás de Harmonix debería estar dentro de este registro por ejemplo ¿ya? de hecho se viene una serie de cambios y esto no es menor que entre en vigencia esta ley no es menor no es menor ahora ¿por qué se hizo todo esto del tema de la ley y respecto de los algoritmos de cómo funciona el tema de la predicción de precios ¿por qué? y acá estoy en plena sintonía con la ley pasa que nosotros en la consultoría nos llegó un cliente hace unos cuatro o cinco meses atrás aproximadamente que la visión del cliente es que había perdido gran parte de su capital porque le habían recomendado por parte de un broker que tiene sede acá en Chile el broker le habría recomendado que utilizara un aplicativo ¿ya? un aplicativo con inteligencia artificial que le iba a ayudar con la predicción de los movimientos del mercado pasa que el cliente tomó el servicio contrató la aplicación pero pasa que debido a que la aplicación tenía una mala configuración ¿ya? tenía una mala configuración el cliente perdió parte de sus fondos debido a la mala estrategia de esta aplicación porque estaba mal configurada acto seguido que es lo que hizo el cliente se puso en contacto con nosotros nos explicó todo el caso empezamos a asesorar tuvimos reuniones con el broker tuvimos reuniones también con el aplicativo externo porque era otra empresa que le estaba entregando el aplicativo externo a este broker y efectivamente la visión del broker es que esta mala configuración ¿ya? se debía a que el usuario no había entendido cómo poder configurar esta inteligencia artificial la visión de la empresa de la inteligencia artificial y de esta aplicación externa de predicción de precios entregó todos los datos sobre la mesa y entregó la forma correcta de cómo poder configurar este aplicativo ¿ya? acto seguido pasó que finalmente el cliente había configurado de la forma errónea ¿ya? y debido a esa forma errónea que el cliente había configurado este aplicativo es que se perdieron parte de los fondos ¿ya? ¿cuál era la visión del cliente? que obviamente se debía a una mala configuración per se del aplicativo pero se logró determinar y finalmente obviamente fue en este caso responsabilidad del propio cliente que no supo cómo poder configurar este aplicativo y debido a eso se perdieron gran parte de los fondos ¿ya? a eso me refiero con mala configuración ¿ya? a eso me refiero con mala configuración de que efectivamente el cliente no supo cómo poder configurar este aplicativo externo por eso la ley se pone también en este supuesto y me hace mucho sentido porque habría que determinar ahí quién es el encargado de poder diseñar esta inteligencia artificial y si además tiene los conocimientos técnicos para poder hacerlo y si además está evidentemente va a tener que estar registrado en la comisión de mercados financieros para poder ofrecer este tipo de servicios ¿ya? por ejemplo ¿ya? ahí hay otra arista ¿qué más? ¿qué más es importante? esta es la suspensión este tipo de cosas no quiero llegar acá acá vigencia la presente normativa entra en vigencia a contar del 12 de julio del presente año de acuerdo a lo señalado en el artículo segundo de las disposiciones transitorias de la ley 21.314 ¿ya? así que ahí está ahora y con esto ya creo que vamos finiquitando ¿cómo vamos hasta acá? coméntame por favor debajo del chat ¿hay alguna duda o consulta hasta acá? ¿dudas o consultas hasta acá? ¿súper? ¿súper? ¿todo súper? ¿súper? bien perfecto ¿alguna duda? ¿alguna duda? hasta acá las recomendaciones por live como presentaciones de negocio sí también estarían dentro de de esta normativa porque o al menos la interpretación que yo le doy si vamos al párrafo inicial acá si vamos al párrafo inicial y al menos la interpretación que yo le doy es que ¿dónde está la parte específica? acá recomendaciones relacionadas con la inversión de instrumentos financieros de cualquier especie por medio acá por cualquier medio y dirigidas a un público en general ¿qué es lo que pasa cuando se genera por ejemplo una masterclass con un grupo de difusión de whatsapp por ejemplo aterrizándolo a la forma en que nosotros tenemos de poder hacer todo esto pasa que el grupo de whatsapp es algo abierto cualquier persona se puede suscribir y puede unirse a este grupo de whatsapp e incluso muchas veces el grupo de whatsapp está unido con alguna historia de instagram por ejemplo que la persona pincha y se une al grupo de whatsapp entonces la ley acá es súper clara y dice que vaya dirigida por cualquier medio y de forma general acá dirigidas al público en general por tanto cuando yo organizo una masterclass abierta a un público en general en que la persona sencillamente dio una historia de instagram ingresó un grupo de whatsapp y yo dentro de la masterclass estoy entregando también recomendaciones de inversión por ejemplo hago una master con un broker de opciones binarias y entrego algunas recomendaciones o entrego también algunas formas de cómo se hacen inversiones es que yo estoy entregando derechamente una recomendación de inversión o al menos es la interpretación que yo le entrego acá lo que la ley quiere proteger especialmente es que vaya a dirigir a un público en general los networkers como lo hacemos no tendremos que nos tendremos que registrar por la cms depende no es imperativo pero depende de qué actividad quieras hacer si tú quieres solamente hablar de educación financiera no es necesario que lo hagas o sea perdón claro de educación financiera exactamente si es solamente educación financiera no es imperativo que tú te registres en el registro que lleva la comisión de mercado financiero ahora si tu estrategia de marketing en redes sociales tú la quieres hacer en base a entregar derechamente recomendaciones de inversión evidentemente vas a tener que hacer el registro va a quedar a tu criterio y ahí vas a tener que ver también cuál estrategia de marketing vas a utilizar vas a hacer solamente educación financiera o vas a entregar o vas a hacer algunos atifos de recomendaciones de inversión o al menos entregar una información un poco más técnica al respecto ¿ya? Mari dice por allá lo importante también es ver quiénes se pueden registrar y es con carreras afines o no feñas sí para allá a todo esto ¿cuánto tiempo tengo? ¿yo puedo estar tres horas hablando acá? por ejemplo en un Zoom tendremos que ser cuidadosos de no recomendar sino que dar a entender el potencial de la educación exactamente 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 comentenme ahí los anfitriones hasta ¿a qué hora puedo hablar? literal yo puedo estar tres horas hablando acá dale nomás que sea justamente lo que necesitamos para poder tener bien los parámetros para poder crear un contenido por ejemplo sabemos muy bien que nosotros somos súper buenos para el mundo cripto prácticamente todo el equipo promueve muchísimo el mundo cripto y es un mundo que vamos a tener que tener cuidado cómo lo vamos expresando sobre todo que hemos hablado de las cargas de rendimiento de bitcoin que nos gusta mucho el tema de descentralización versus por ejemplo las personas que hoy en día hacen e-commerce es completamente diferente claro exacto ya supi supi entonces sí justamente voy para allá quería ver como este detalle técnico de la ley para que lo tengan en consideración y ahora lo vamos a bajar con casos prácticos de qué es lo que se puede hacer qué es lo que no etcétera de hecho las preguntas que formulan la clase van a servir bastante para que por ejemplo si un educador hace un reto para llevar una cuenta a X monto y lo recomendamos en historias ¿eso se registra entonces? sí eso derechamente sí una recomendación de inversión eso derechamente es una recomendación de inversión exactamente porque claro y de hecho un reto de sobremanera un reto o sea de sobremanera un reto cuando se trata de un reto es que vas a llevar una cuenta de este capital a este capital ¿cómo vas a llevar esta cuenta de este capital a este capital? con señales de inversión ¿qué son las señales de inversión? recomendaciones de inversión a través de una plataforma eso derechamente a todas luces es una recomendación de inversión sí o sí ahora creo que se desenfocó un poco la cámara ¿hay más dudas al respecto acá? voy a responder las dudas de la Mari que está súper buena que es ¿quiénes finalmente se pueden registrar en todo esto? ¿qué carreras afines se pueden registrar voy para allá ¿se pueden registrar? ahí creo que había otra pregunta antes feña entonces ¿podemos hacer solo educación financiera? o sea ¿solo educación omitiendo rentabilidades? sí al menos la interpretación que yo le doy hasta ahora porque recuerden que va a haber una serie de repercusiones una vez que ya entre en vigencia la ley va a haber una serie de repercusiones porque muy probablemente la comisión de mercados financieros vaya a definir estos parámetros que era lo que mencionábamos al inicio de la sesión que es por una parte publicidad por otra es educación financiera y por otra es abiertamente recomendaciones de inversión entonces se van a trazar los límites de qué es educación financiera y qué es recomendación de inversión en este contexto actualmente la interpretación que le estoy entregando a la ley es que sí podrías hacer solamente contenido de educación financiera y no tendrías que estar necesariamente inscrito en un registro pero ojo con algo basta que tú un día promuevas una llamada una masterclass de un reto por ejemplo de llevar una cuenta de 100 a 500 dólares y tú promuevas esa llamada y esa llamada directamente qué es lo que va a hacer va a ser recomendar financieramente a las personas que se inscriban contigo y que se unan a esa masterclass y tú vas a ser el responsable en este caso al menos esa es la interpretación que yo le doy tú vas a ser el responsable de las personas que hayan llegado por ti y que se hayan unido a la masterclass porque tú fuiste la cara visible tú fuiste la puerta de entrada para que la persona pudiese llegar a esa masterclass y cómo lo hiciste lo hiciste de una forma pública a través de tus redes sociales que es lo que estábamos revisando recién que vayan dirigidas al público en general por tanto ojo con eso puede que tu contenido solamente sea de educación financiera perfecto puede que todo tu Instagram tu inicio de Instagram todos tus posts sean de una tabla de Excel de educación financiera en general recomendación de libro etcétera pero ¿qué pasa si tú un día publicas en una historia un reto y las personas se unen a ese reto? eso ya es una recomendación de inversión al menos el criterio que le estoy entregando ojo con eso ojo con eso de hecho Joaquín Flores hay el ejemplo que da es súper bueno o sea claro ¿qué pasa si yo promuevo un reto? es lo que estoy mencionando acá ¿qué pasa si digo yo hice esto y gané esto? yo saqué mi dinero del banco y lo metí en una granja y me rentó más recomendación de inversión sí es que también ahí si yo fuera ¿cuál es el espíritu de la ley? si esto va más allá de las pequeñas trampas que pueda tener ¿cuál es el espíritu de la ley? es que cualquier persona que hable abiertamente de dinero en redes sociales y que esté entregando información específica y esté entregando levemente una recomendación de inversión de forma pública eso va a inducir a las personas que tú directamente vayas siguiendo esos parámetros de esa influencia por tanto ¿cuál es el espíritu de la ley? es que directamente las personas que hagan esto y que lo promuevan en sus redes sociales lo hagan con un registro ese es el espíritu de la ley si yo fuera parte integrante por ejemplo de la comisión de mercados financieros y tuviera que interpretar una situación de esa característica que dice Nacho de que yo cuento una historia de que yo hice esto yo gané dinero yo puse este fondo yo gané cierta cantidad de dinero eso derechamente si yo tuviera que interpretarlo bajo las normas de la interpretación de la ley eso directamente sería una recomendación de inversión más allá de que no hagas directamente esto de cámbiate de este fondo a este otro o cambia tu cuenta de banco de tu depósito plazo una granja de rendimiento pero eso directamente si sería una recomendación de inversión bajo el espíritu de la ley ¿ya? por ejemplo aquí va a ver la parte de los ejemplos vayan mencionándome ejemplos porque cada ejemplo es un mundo ¿ya? y esto incluso va a quedar a instancias después de tributal y todo ese tipo de cosas ¿qué pasa? ya por ejemplo si cuando somos rentables en trading es muy complicado registrarse como inversionista de manera legal e igualmente la triple certificación de trading en mine la CMF la toma en cuenta a ver como por ejemplo cuando somos rentables en trading es muy complicado registrarse como inversionista de manera legal e igualmente la triple certificación de trading en mine ¿la comisión de mercado financiero la tomará en cuenta? ah tú dices la certificación que entrega mine para que a través de esa certificación tú puedas demostrar que tienes los conocimientos técnicos y por tanto puedas estar dentro del registro eso entiendo de la pregunta creo que va por ahí voy a mencionar de hecho ahora los requisitos para poder inscribirse creo que va por ahí la pregunta de Joaquín historias de resultados de granja de rendimiento también eso si fuera insisto el espíritu de la ley apunta que cualquier información y que vaya dirigida a un público en general y que muestre dinero ¿ya? el espíritu de la ley en este caso va a ser bien recurso es lo que estaba leyendo últimamente en el fondo no es una prohibición sino que es una regulación exactamente y si yo digo Warren Buffett compró tal cosa y ganó tanto quizás como un storytelling ahí podría ser sí sí podría ser podría ser que no entre dentro de la recomendación de inversión sí podría ser pero insisto es el caso a caso ya eso ya es directamente el caso a caso eso ya queda derechamente al arbitrio o más que al arbitrio a la interpretación que le entregue la comisión de mercado financiero ¿ya? pero obviamente si tú haces un storytelling contando quizá X noticias etcétera sí pero si ya lo haces de una forma frecuente dirigir a un público objetivo probablemente lo vayan a considerar una recomendación de inversión podemos dar info de este tipo pero debemos estar regulados exacto es derechamente eso yo creo que el tema acá no es buscar el tema específico de lo que es de la línea acá lo que me están diciendo es como bien es como bien me puedo pasar un poquito de la línea o no ese es finalmente el tipo de pregunta ¿ya? ¿cuál es la recomendación que yo les hago? ¿cuál es la recomendación que yo les hago que si ustedes cumplen con los requisitos inscríbanse y listo eso es derechamente la recomendación que yo les hago ¿por qué? más allá de ver el tema puntual de oye ¿pero qué pasa si yo dije que hablé pero en realidad yo no tengo una recomendación de inversión sino que yo solamente corté la historia de que Warren Buffett que adquirió cierta acción y ganó cierta plata sí o sea puede ser interpretable ¿a qué voy con todo esto? que si tú cumples con los requisitos mi recomendación particularmente es que hagan la inscripción ¿por qué? porque te va a dar una ventaja comparativa y competitiva además porque el hecho de que tú estés autorizado por un organismo público de entregar información en todas tus redes sociales si quieres incluso a través de una página web incluso a través de un medio de comunicación en un streaming en una radio etcétera tú vas a tener el sustento legal y además vas a estar muy bien posicionado muy bien empoderado porque vas a estar certificado por un organismo público para poder hacer este tipo de recomendaciones esa es directamente la recomendación que yo al menos te puedo hacer si cumples con los requisitos haz la inscripción si no cumples con los requisitos que ahora voy a pasar a explicar cuáles son los requisitos busca la forma de que sea lo más sensato posible para poder seguir con tu contenido en redes sociales para poder seguir quizás hablando de educación financiera actualidad puede ser actualidad sobre cripto pero trata de ser lo más sensato posible si este es un tema bien de criterio ¿ya? eso al menos es la recomendación que les puedo hacer y lo otro es que y esto para que lo tengan en consideración y lo veríamos adelantando ese tiempo es que tanto el servicio de impuestos internos y hoy día se une la comisión de mercados financieros van a ser muy rigurosos con esto créanme que sí sobre todo con el tema de impuestos que esa es otra área quizás otra capacitación pero también con el tema de impuestos hoy día el servicio de impuestos internos ha prácticamente duplicado la cantidad de funcionarios que se están dedicando a la fiscalización de empresas digitales porque vieron que obviamente todo está mudando desde lo quizás de lo papel a hoy día a empresas digitales por tanto son dos temas de suma relevancia esto que estamos revisando y el tema de impuestos que hoy día los gobiernos van a estar muy ojo con todo esto de verdad se los digo van a estar muy rigurosos con todo esto de hecho gran parte de los influencers las personas que están un poco más expuestas a todo esto que tienen 100.000 seguidores que es su actividad principal derechamente el servicio de impuestos internos incluso ha rechazado algunas declaraciones de renta que se hicieron a inicio de año en el mes de abril porque no acreditaron ciertos ingresos porque no acreditaron ciertas facturas porque etcétera un montón de cosas entonces esta va a ser la tónica de las personas que se dediquen a esto de forma profesional o al menos de forma semi profesional eso al menos la proyección de la recomendación que les puedo hacer dice May debería estar inscrita en Chile para certificar con validez en Chile para la CMF sería bastante útil de hecho sería muy muy útil y de hecho los los educadores incluso podrían estar dentro de este registro podría ser muy útil muy útil porque le da un sustento distinto nosotros nos estafamos así que por ahí el que nada hace nada teme la idea es proteger a quienes quieran entrar en estos mundos de inversión para que no sean estafados exactos es finalmente ese el espíritu de David exactamente y si hablo de las noticias de lo que pasó con cripto o el banco o X cosas ligadas a dinero y ganancias insisto es la misma dinámica de quizás entregar una información de quizás entregar un storytelling quizás una actualidad cripto puede ser sí puede ser dentro de los parámetros sí puede ser pero va a quedar insisto va a quedar muy a criterio de la comisión de mercados financieros que es una recomendación y que no es una recomendación y tendría que ver el video o sea tendría que ver el video y decirte ya mira sí es una recomendación de inversión no no es una recomendación de inversión onda nuestra muestra la noticia y hablar de ella vieron que hay billete que no está recortando vamos a borrar historias con las ganancias marco dice si comienzo el ring diciendo soy estudiante de negocios digitales y aprendí a invertir en criptomonedas y obtuve esta ganancia si se considera recomendación yo diría que sí insisto tendría que ver el video y tendría que ver la idea pero a grosso modo lo que me comentas ahí sí sería una recomendación de inversión y ojo con algo tú puedes decir soy estudiante de negocios digitales y aprendí a invertir en criptomonedas y obtuve X ganancias ojo con esto este es otro tema tú abiertamente marco le estás diciendo de forma pública al servicio de impuestos internos que obtuviste ganancias el servicio de impuestos internos lo que puedes hacer hoy día te puede fiscalizar te puede mandar un correo electrónico puedes buscar en la base de datos dónde está tu domicilio si tienes empresa constituida o te puede incluso fiscalizar como persona natural de perfecto tú obtuviste ganancias de criptomonedas por ejemplo ok dónde está tu declaración de impuestos dónde está tu declaración de renta hay una empresa que esté funcionando respecto a esto ojo con eso ojo con eso porque acá abiertamente marco se está entregando a lo que posiblemente el organismo público pueda estar haciendo en un futuro por eso es importante tener dos cosas hoy día muy claras y acá me creo detener y me voy a salir quizá un poco del contexto de acá de la recomendación de inversión por una parte está la recomendación como influencer y que tiene que ver con el área del network marketing y también está la otra parte de que si tú ya estás haciendo inversiones de forma profesional o al menos de forma semi profesional y estás empezando a entender cómo funciona todo esto y ya estás teniendo ciertas rentabilidades en crédito en trading o etcétera empiezas a generar una estructura legal y tributaria al respecto son cosas muy importantes estas dos cosas son súper importantes el tema de influencer y el network marketing y el tema de los impuestos y el tema de dónde vienen estos fondos porque Marco ahí abiertamente le está diciendo a un organismo público yo gané plata con esto pero hay un respaldo de cómo está justificando ese dinero ojo con eso en el libro del trato del flujo del dinero de Robert Kiyosaki justamente nos dice que nos aprendamos las reglas legales exacto exacto en el mundo para poder utilizarlas a nuestro favor e igual él tiene un contador para poder pagar menos impuestos que los asesores exactamente de hecho no es que uno evade impuestos sino que lo que se realiza con una empresa es finalmente hacer una estructura tributaria y hacer una planificación tributaria y con eso se puede rebajar la carga tributaria si somos Tony Montana y una mezcla de Pablo Escobari para el servicio pues no dale su porción algo así algo así ya entonces ojo con estos dos temas lo hemos venido hablando hace yo diría que dos o tres años y nos digan que no les avisé respecto a esto de hecho hay un seminario completo en YouTube gratuito sobre tributación de impuestos véanlo cuáles son las penas a registrarse entonces exacto si es eso avancemos entonces con creo que despeje varias dudas ahí de cómo hacer el marketing qué es lo que se puede hacer qué es lo que no sean criteriosos con esto sean muy criteriosos con esto porque está hay que ser inteligentes con esto sencillamente no es que se vayan a limitar con esto sino que tienen que modificar su estructura de marketing cómo lo están haciendo eso es todo pero no se limiten no se limiten continúen con su negocio sigan promoviendo háganlo con conciencia etcétera ah ya ya Joaquín ahora te entiendo la pregunta creo que la entendí arriba la triple certificación contaría para el servicio de impuestos internos si la CMF ya voy para allá las penas se pasan trabajando y ganando plata ya vamos para allá ¿cuáles son los requisitos? ¿cuáles son los requisitos? bueno recuerdo en qué parte de la ley específicamente lo menciona pero menos de memoria si no recuerdan qué parte están los requisitos acá acreditación de conocimiento creo que está acá a ver dame 20 segundos si lo encuentro acá si no se los digo de memoria suspensión y cancelación acreditación de los conocimientos para la persona jurídica y si no está acá arriba para papá si es persona jurídica si es acá acá está ya acá está la solicitud de inscripción debe contener la siguiente información datos básicos acá bueno acá están datos básicos el nombre domicilio no sé la identidad correo electrónico nacionalidad etcétera declaración jurada de no encontrarse en ninguna de estas circunstancias por ejemplo haber sido revocada su inscripción en alguno de los registros que lleva la comisión de mercados financieros dentro de los últimos 24 meses anteriores a la solicitud recuerden que la comisión de mercados financieros recuerden que la comisión de mercados financieros no tan solo lleva este registro lleva varios registros por tanto si tú tienes otro registro en la comisión de mercados financieros que haya sido por ejemplo revocado no vas a poder estar inscrito en otro registro que lleve la comisión ¿ya? haber sido condenado o encontrarse bajo acusación formulada en su contra en Chile o en el extranjero por delitos que atenten contra el patrimonio o la fe pública o que tengan asignados una pena aflictiva una pena aflictiva es aquella que supera los tres años por tanto si tú has sido condenado o estás en un proceso de acusación de formulación de cargos no podrás realizar el proceso de certificación y el resto tiene que ver con haber sido administrador o ese tipo de cosas acá esto es lo importante documento en que conste que la persona cuenta con un título o grado académico nacional o extranjero emitido por universidades o institutos profesionales reconocidos por el estado respectivo con una carrera de al menos seis semestres acá está la carnecita del requisito con una carrera de al menos seis semestres de duración y relacionada con el mercado financiero o con el marco jurídico que regula dicho mercado les presento un ejemplo podría por ejemplo bueno es de mero grullo que un abogado sí podría estar dentro del marco jurídico un ingeniero comercial o yo diría que cualquier ingeniero podría porque tiene que ver también con el área del mercado y tiene bastante de análisis de mercado ahí por supuesto queda a criterio de la comisión de mercado financiero pero por ejemplo un técnico en no sé en el área de la salud podría según el criterio de la comisión de mercado financiero no podría y de hecho tiene que ser una carrera de al menos seis semestres vale decir de al menos tres años tiene que ser claro todos los técnicos duran al menos dos años y medio aquí está el requisito fundamental y conforme a lo que me pregunta ahí Joaquín creo que es sí Joaquín Joaquín Flores claro la triple certificación no sería el requisito que exige la comisión de mercado financiero para poder inscribirse en este registro porque lo que te solicita es un título o grado académico que sea emitido por alguna universidad o un instituto profesional Mind en este caso no sería no estaría reconocido como una institución de tales características y eso es lo que quizás esa es la gran crítica que se ha hecho últimamente a esta ley porque muchas personas dicen oye pero yo tengo muchos conocimientos de esto he tomado cursos en internet claro no soy no tengo un título universitario pero sí tengo muchos conocimientos técnicos de trading por ejemplo ¿por qué me están coartando el hecho de que yo pueda estar inscrito dentro de un registro si puede que incluso sepa más que no sé que un abogado respecto a esto que se dedica no sé al área de familia al área laboral por ejemplo ¿por qué me podrían estar coartando esto si tengo mucho conocimiento al respecto? claro no tengo cómo acreditarlo con un certificado de título de una institución pública por ejemplo o de una universidad o un técnico profesional pero sí tengo mucho conocimiento yo creo que eso es la gran crítica que yo le haría a esta ley porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento sobre todo de trading pero que evidentemente sus conocimientos no los han basado en habiendo pasado por la universidad yo creo que esta es la gran crítica y creo que acá la ley se cae al menos mi opinión es muy personal creo que acá la ley se cae solamente entregando como único parámetro objetivo de conocimiento el hecho de que provenga de las universidades o los técnicos profesionales pero hoy día bien sabemos y el mundo ha evolucionado mucho de que no solamente el conocimiento proviene de allí yo creo que acá se cae la ley yo creo que acá se cae la ley un contador auditor sí sí viene anillo al dedo de hecho veía un influencer que sigo yo que ya se acreditó ya pasó todo este proceso de acreditación y certificación y era contador público tanto Javi merece podría debería cualquier ingeniero por los ramos sí yo también tengo la misma visión entonces se fijan aquí esta es la gran crítica que al menos yo le hago a la ley se cae la ley y acá están los requisitos para que una persona jurídica vale decir lo que veíamos al inicio durante la sesión están las personas naturales Fernando Tapia y están las personas jurídicas las personas jurídicas son las empresas por ejemplo Mind por ejemplo Crypto Abogacil por ejemplo y acá pide una serie de requisitos que obviamente no los voy a leer que no viene al caso así que ahí está todo el contexto de la ley y por último y voy a dar un espacio de voy a dar un espacio de preguntas y al final les voy a entregar cuáles son las penas asociadas ¿qué significa penas asociadas? si yo sigo con esta actividad de seguir haciendo recomendaciones de inversión y no estoy inscrito estoy expuesto a que me genere una pena una pena es una o una multa o reclusión la vamos a analizar ahora por eso varias universidades están teniendo carreras de training exacto y ahí también ven el monopolio de la educación solamente para poder estar certificado de alguna forma que tienes conocimiento tenga que venir de las universidades sistema del sistema entonces todo va relacionado con lo tradicional exacto ¿cuál es el influencer feña recuerdas? ¿cuál influencer? ¿el contador? ¿el que les comentaba? ¿sí? ahí no sé tendría que buscarlo porque no empecé a seguir hace poquito pídemelo después por whatsapp no recuerdo no recuerdo el nombre del chico pero no empecé a seguir hace muy poco claramente la ley está a favor de las universidades y los bancos exactamente ya super me queda pendiente eso recuérdeme de ahí por whatsapp ya vamos con las penas esto lo vimos ayer en conjunto con la Mari de hecho yo no había abordado esto la Mari me dijo oye si nosotros seguimos haciendo la recomendación y esto estamos afectos a penas ¿de verdad Mari? sí de verdad no es que no tuviera idea sino que no me había detenido a ver lo que implicaba hacer una recomendación de inversión sin estar en el registro y como toda ley lleva aparejada una pena si es que no haces algo vas a recibir un castigo así funciona y acá artículo 3 de la ley esto le doy el el reconocimiento a Mari porque ella me pasó esta ley y se dio el trabajo de poder buscar el artículo y todo lo que implicaba de hecho Mari tiene harto conocimiento en esto así que también le sugiero que le puedan preguntar a integrante directa de su organización así que con mayor razón y estaba revisando acá la ley y acá dice sufrirán las penas de presidio menor ya vamos a revisar lo que significa presidio menor en cualquiera de sus grados quienes presten asesorías de inversión de manera habitual sin estar previamente inscritos en el registro establecido y acá arriba la información que se entrega al público y que contenga recomendaciones de inversión deberá cumplir con los requisitos que establezca la Comisión de Mercados Financieros mediante la norma de carácter general que es lo que acabamos de ver con mucho detalle en materia de difusión acerca de riesgos costos rentabilidades conflictos de interés y permite los profesionales responsables de dicha información entre otros y acá está ahora es lo mismo que les comenté sufrirán las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados quienes presten asesorías de inversión de manera habitual y acá por su parte sufrirán las penas de presidio menor en sus grados mínimos a medio ya vamos a entender lo que es eso lo que los que con el objeto de inducir a error difundan y ese es el verbo clave acá difundir información falsa o tendenciosa tengan ojo con esto amigos de verdad tengan ojo con esto difundan información falsa o tendenciosa aun cuando no persigan con ello obtener ventajas para sí o para terceros y acá ya viene el aumento de la pena y ahí no voy a entrar en eso espero que tengan en consideración esto de que la ley contiene las penas para aquella persona que entregue ya sea asesoría de inversión y que entregue información y difunda información que tenga estas características que sea información directamente falsa y que sea tendenciosa ¿ya? ahora ¿qué es presidio menor? lo vamos a ver bien práctico que acá en derecho penal vienen otras clasificaciones viene el presidio menor el presidio medio después viene la cantidad de grado grado menor grado medio etcétera ya no nos voy a confundir con eso práctico ¿qué implica? presidio menor si ustedes buscan en google es la pena que va de los 61 días a los acá va de los 61 días a los 301 días de reclusión eso es lo que estamos expuestos ahora entre nosotros que nos salga de acá que nos salga de acá si bien la ley contempla reclusión de al menos 61 días hacia arriba por lo general este tipo de casos llegan a a un juicio simplificado que se llaman el derecho penal y por lo general se muta esto a que se reemplaza la pena por una multa por ejemplo y poder bajar la publicación por ejemplo lo que busca la ley finalmente disminuir el daño social si fuera defensor por ejemplo de alguna causa yo buscaría esa forma de que disminuirían esa pena de 61 días a lo sumo que a mi cliente por ejemplo le pasaran una multa de al menos una o dos UTMs por ejemplo de acuerdo la capacidad económica que tenga y que baje todas las publicaciones que tienen Instagram por ejemplo etc así que no se asusten de que si hay alguna publicación que se haga muy viral y es una recomendación inversión y ustedes no están en el registro de que van a estar necesariamente expuestos a reclusión si en la teoría si en la teoría si pero en la práctica la verdad es que no existe un un ecosistema penitenciario para que las personas puedan cumplir este tipo de pena y lo que hace derechamente los tribunales es que lo cambian por una multa y alguna otra accesoria así que espero de todas formas obviamente conlleva al menos pagar una multa y que si yo fuera juez de esto o al menos fiscal al menos claro impondría una multa al menos superior a lo que vale inscribirse en el registro que son 10 UF son cerca de 350 mil pesos lo que va en el registro son 10 UF tienes que sacar la cuenta y el proporcional de lo que significa en pesos chile algo así como 350 mil pesos entonces a lo sumo si es que hay alguna pena o etc si fuera juez o fiscal al menos pediría esa cantidad de multa al menos que supere esa cifra esta suerte de castigo o sea no pagaste la inscripción por tanto te impongo una multa más o menos acorde a lo que tendrías que haber hecho así que eso no sé si hay dudas consultas comentarios si en vota los tribunales son súper flexibles en eso son muy flexibles en eso ahora la repercusión mayor no es cuánta es la multa que vas a tener al respecto la repercusión mayor es tu imagen es tu imagen porque claro es distinto que ya derechamente hayan pasado por tribunales etc que siga dando recomendaciones con inversión es tu imagen es eso súper importante dice pero no lleguemos ahí no quiero trabajar de abogada buenísimo dudas consultas o comentarios al respecto y pidan un deseo porque son las 22 con 22 lo bueno es que tenemos dos tremendos abogados así es exactamente ¿qué les pareció? ¿qué les pareció la capacitación? creo que más completa no puede ser muchas gracias a ustedes por conectarse excelente buenísimo gracias Peña te pasaste buenísimo gracias a ti María se desenfoca la cámara muchas gracias muchas gracias queda todo claro ¿cierto? creo que más claro imposible creo que más claro imposible Yesenia te conectaste buenísimo felicidades felicidades buenísimo Richard también conectado Marco clarito como el agua perfecto y amigos y amigos creo que creo que le doy en paz a los anfitriones acá tengo un video de granja que tiene más de 80.000 reproducciones tengo que borrarlo entonces ah ojo con esto creo que no es necesario que borren los videos al menos no es mi criterio ahí acá voy a hacer el disclaimer esto no es una recomendación legal esto no es una recomendación legal pero lo que yo haría ¿ya? ¿te acuerdas? conforme las preguntas que me hacían ahí lo que yo haría yo Fernando allá sí le sirvo a ustedes pero lo que yo haría es que no bajaría mi contenido porque es contenido que ya fue publicado al menos yo así defendería al menos mi postura ese contenido ya fue publicado incluso hasta la fecha de Instagram en que se publicó esa información y de hecho las recomendaciones de inversión también tienen que ver mucho con el factor tiempo porque si yo recomendé algo hace dos o tres años atrás obviamente eso ya no tiene ningún sentido probablemente el dólar ya cambió probablemente los mercados cambiaron etc ¿ya? entonces mi sugerencia es que a contarte ahora ustedes sí tienen que cambiar su contenido en redes sociales sí o sí tienen que cambiar su contenido en redes sociales pero el que pasó ahí pueden discriminar pueden incluso dejarlo no borrarlo sino que dejarlo en privado etc pero al menos insisto no es una recomendación legal pero lo que yo haría es que dejaría mi contenido colgado de todos a menos que sea algo muy abiertamente que pueda tener asidero en la actualidad por ejemplo si tienen colgado este video de por ejemplo el video de cambio a tus fondos del depósito de plazo a una granja de rendimiento y tú sigues haciendo esta misma actividad hoy día y sigues haciendo similares de estas características claro tiene un hilo conductual en que el video independientemente que se vea hace un año atrás o no tú sigues haciendo esta recomendación de inversión bien ahí tienen que ser criteriosos también pero el resto que derechamente no tenga una definición quizás exprese en cuanto a una recomendación yo lo dejaría colgado de todas formas así que ahí también está el trabajo de cada uno de ser muy criteriosos de revisar sus perfiles de quizás guardar aquel contenido que sea abiertamente una recomendación de inversión y que se siga haciendo exactamente la misma dinámica de recomendación ¿Queda grabado en tu canal de YouTube? Sí Sí Pareja descentralizada me va a pasar acá la grabación Feña con el contenido que hacemos hasta ahora si la vigencia de la ley entra en julio Sí o sea tienen dos semanas tienen dos semanas pero la idea es que obviamente desde ya empiecen a cambiar su contenido porque les va a tomar menos tiempo poder adaptarse las recomendaciones que empiezan desde ahora Perfecto yo no veo no yo veo todos los videos de las capacitaciones de Fer para que no se me olvide es como un estudio perfecto Buenísimo Jessy Felicidades por estar conectada acá y si hay personas que aún llegan a esos videos ya ahí eso 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 Francisca es lo que te he comentado si hay un video que ya sigue visibilizándose y además tiene un hilo conductual de que tú sigues haciendo masterclass respecto de este video por ejemplo el típico video de granja de rendimiento versus depósito a plazo y tú sigues haciendo masterclass y sigues atrayendo personas en base a ese video yo te recomendaría poder evaluar ¿ya? te recomendaría poder evaluar ahora si tú recomendaste algo hace por ejemplo yo revisé mi Instagram un tiempo atrás yo tengo recomendaciones recomendaciones de inversión hace dos años atrás pero que tenían que ver por ejemplo de comprar no sé un un NFT que ya siquiera tiene siquiera está en blockchain por ejemplo si es ese tipo de video y no tiene mayor conexión podrías dejarlo o incluso poder dejarlo en el portal ¿ya? yo no tendría mayor asidero con ese tipo de video pero si el que tiene el hilo conductual y que derechamente tú estás haciendo hoy día masterclass en base a ese video evalúe perfecto creo que no hay más dudas o consultas super felicidades a ustedes muchos siete a través del chat para ustedes hoy día aprendieron algo completamente nuevo y que están a la vanguardia de muy probablemente el 95% de las personas que hacen inversiones o utilizan sus redes sociales exacto felicidades a ustedes muchos siete a través del chat dejo aquí a los aficiones para que puedan cerrar la sala muchas gracias mi hermano por magistral clase nos aclaraste las dudas de todo muchísimas gracias y denle muchos cinco en el chat a Peña y también denle las gracias por por todo lo que aporta ¿cierto? porque siempre está ahí mordiendo el lápiz porque siempre está ahí dispuesto a disposición para poder apoyarnos para poder ayudar para poder compartir todos los conocimientos que tiene y bueno chicos ahora queda solamente repasar esta esta sesión para poder estructurar nuestro contenido para poder estar acorde a los parámetros de la ley y bueno ya saben bien Gracias.